Bienvenidos emprendedores a Dinero Online. Hoy os quiero mostrar cómo podemos crear nuestra propia marca de ropa. Para ello, nos vamos a dirigir a tspring.com y lo primero que haremos será, como es lógico, registrarnos en la plataforma. Así que pulsamos en Iniciar sesión, pulsamos en Registrarse y aquí nos pedirá que introduzcamos un correo electrónico, una contraseña y que repitamos la contraseña para confirmarla. Vamos, lo que es un registro normal y corriente. Luego pulsamos en No soy un robot y hacemos clic en Registrarse y ya tendríamos nuestra cuenta de tspring creada. Yo, como ya estoy registrado, voy a pulsar en Iniciar sesión y voy a entrar en mi cuenta. Muy bien, una vez dentro de nuestra cuenta de tspring, si bajamos un poco, podemos ver los diferentes diseños que han hecho las personas. Esto es por si queremos inspirarnos en alguno de ellos, pero nunca copiar. Antes de empezar a diseñar, lo que vamos a hacer es dirigirnos a Configuración y desde aquí rellenaremos toda la información necesaria para poder cobrar. Si bajamos hasta abajo del todo, aquí podemos ver cómo podemos vincular nuestra cuenta de PayPal y nuestra cuenta de Payoneer. Simplemente introducimos nuestro correo electrónico de PayPal y ahora nos han enviado un correo de verificación para confirmar que ese es realmente nuestro correo electrónico. Así que entramos en el correo electrónico que hayamos agregado y ahí nos aparecerá un mensaje de tspring. Simplemente deberíamos pulsar en el enlace de verificación y ya tendríamos nuestra cuenta de PayPal vinculada con tspring. Y ahora sí que podemos empezar a diseñar. Pero ¿cómo podemos crear nuestro propio diseño? Bueno, pues para eso pulsamos en Empezar a diseñar y vamos a ver todos los tipos de productos que podemos diseñar. Porque no solamente podemos crear camisetas, sino muchas más cosas. Ya verás. Aquí ya nos indica que podemos crear ropa para atletas, para diseñar nuestro teléfono, para decorar nuestra casa. Y si bajamos un poco, podemos ver todos los tipos de productos que podemos modificar. Desde calcetines o medias, hasta toallas de playa, carcasas para iPhone, pegatinas, tapiz para la pared, leggings, cojines, banderas... Y aquí abajo, lo más popular, que son camisetas, pegatinas, bolsas de mano y tazas. El proceso para diseñar cualquiera de estos objetos es el mismo. Así que vamos a empezar por el que es más típico y el más solicitado, que son las camisetas. Y luego, si quieres crear alguna taza o alguna pegatina, el proceso va a ser idénticamente el mismo. Entonces vamos a pulsar en la camiseta y desde aquí es donde vamos a crear el diseño o a cargar el diseño en el caso de que ya tengamos uno propio. Vamos a empezar por los tipos de camiseta disponibles. Está la simple, la camiseta premium y la camiseta del siguiente nivel, que es calidad premium. Como ves, cada una de ellas tiene un precio diferente. Esto se debe a la calidad de la tela. Si quieres que tu camiseta sea de la mejor calidad, entonces deberás pulsar en la última. Pero pagarás 4 dólares más. Si prefieres otro color, desde aquí, puedes ver todos los colores disponibles que hay. No hace falta que pulses en el color. Solamente con poner el cursor justo encima del color, ya te aparece la vista previa. Luego, si te gusta, por ejemplo, el negro y quieres seleccionarlo, con un clic es suficiente. Antes de diseñar la camiseta, quiero hablar del lugar de tramitación. Aquí te aparecerán dos opciones, Europa y Estados Unidos. Entonces, según tu público objetivo, deberás seleccionar o Europa o Estados Unidos. Si tienes pensado vender a España, entonces selecciona la opción de Europa. Si tienes pensado vender por América Latina o Estados Unidos, entonces deberás seleccionar Estados Unidos. Ya que es donde van a imprimir las camisetas. Entonces, si seleccionas la opción de Europa, pero hay un pedido de México, tendrás que pagar muchos más gastos de envío. Lo que supone un menor beneficio para ti. Vamos a suponer que tú ya tienes tu propio diseño hecho. Entonces, pulsamos en Ilustración, Cargar una propia y hacemos clic aquí para cargar nuestra imagen. La buscamos, la seleccionamos y le damos a Abrir. Yo no tengo ningún diseño listo, pero voy a seleccionar una imagen para que veáis cómo es. Una vez cargue, nos aparecerá así. Desde este icono, podemos ajustarla para que esté dentro del área imprimible. Si sobresale, nos aparecerá en rojo y no se podrá imprimir la camiseta. Así que debemos ajustarla a esta área. Podemos moverla, cambiar el tamaño y eliminarla desde aquí, que es lo que yo voy a hacer, porque no voy a poner esa imagen en la camiseta. Los diseños puedes hacerlos desde Photoshop mismamente. O si no sabes crear logos o hacer un buen diseño, entonces te recomiendo que contrates a un profesional en Fiverr. Fiverr es una plataforma donde puedes contratar servicios de profesionales, pero si no quieres gastarte nada de dinero, pero tampoco sabes diseñar, entonces puedes explorar ilustraciones. Hay seis categorías. Por ejemplo, vamos a poner emojis. Y aquí nos aparecen todos los emojis que podemos plasmar en la camiseta. Por ejemplo, vamos a ver cómo queda el fantasma. Y esto ya podría ser perfectamente un diseño de camiseta. Y luego, si en el reverso también quieres poner un emoji, pues hacemos lo mismo. Lo buscamos y lo ponemos de nuevo. Podemos ajustar el tamaño, pero esto ya va a gusto, así que como tú veas. Teaspring, por defecto, ya te marca dónde debería estar la imagen o la ilustración. Como ves, te marca con una cruz la zona exacta donde quedaría mejor la ilustración. Porque, por ejemplo, si lo pones por aquí abajo, pues como que no pega mucho, justo en la barriga un fantasma. O también puedes ponerlo aquí a modo de logo. Luego, si no quieres imágenes o ilustraciones y solamente quieres letras, entonces aquí en texto podemos escribir lo que queramos. Como esto es solo una prueba, voy a poner dinero online. Y desde aquí modificaremos el tipo de letra. Estas son las más populares, pero desde aquí, desde la pestaña desplegable, podemos encontrar diferentes tipos de letras. Por ejemplo, futurista, digital. Y aquí te aparecen todas las letras que están relacionadas con futurista o digital. Yo voy a poner Grunts, mismamente. Y esto pues quedaría así. Desde aquí podemos cambiar el color de las letras. Yo lo voy a dejar en blanco. Y en la siguiente opción podemos agregar un bosquejo. Esto aquí no se aprecia mucho. Voy a ver si cambiando de letra se puede apreciar más. Ahora sí. Y voy a ponerlo en un color amarillo para que aún se aprecie más. El bosquejo es como el resplandor exterior. Como el borde que rodea a las letras. Así que si quieres ponerlo, pues eso ya es decisión tuya. Con estas opciones podemos o duplicar la capa. Entonces aparecería otra vez Dinero Online. O centrarlo en la imagen. Por ejemplo, si está un poco torcida y no sabemos dónde está el centro exactamente, pulsamos aquí y automáticamente vuelve al centro. También podemos mover las capas, por ejemplo, para que se vea mejor. Lo voy a hacer así. Ahora mismo las letras que tengo seleccionadas están por encima de las otras letras. Entonces, al pulsar en esta opción, se van debajo. También podemos voltearlas horizontalmente. Es decir, ya no se lee de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. O voltearlas verticalmente. Esto lo voy a eliminar. Esto lo centro. Y por el reverso, o puedes dejarlo así, o puedes poner otras letras. Si en vez de una camiseta básica o unisex de manga corta, prefieres una camiseta de manga larga o una camiseta especial para mujeres, entonces, desde aquí, en estilo y diseño, podemos ver los diferentes estilos de camisetas que hay. Por ejemplo, para niños y bebés también se puede. Serían camisetas más pequeñas. También podemos poner camisetas de manga larga o sin mangas. Sudaderas también. Y, lógicamente, pues el precio varía. Voy a volver a la camiseta básica. Y ya que se ha quedado el color azul, pues lo voy a dejar así. Si nos gusta tal y como está, le damos a siguiente. Y desde aquí podemos seleccionar el objetivo de ventas que tenemos planeado. Por ejemplo, si tienes pensado vender 20 camisetas, tendrías un beneficio de 235 dólares. Eso en el caso de que tu camiseta la vendieras por 21,99 dólares. Es decir, tendrías 11,77 dólares de beneficio por cada venta. Yo veo excesivamente caro vender una camiseta por 22 dólares, así que, por ejemplo, le vamos a poner a 15 dólares. Lo cual supondría 4,78 dólares de beneficio por cada venta. Si pulsamos en este recuadro, podemos donar parte o todo el beneficio a la caridad. Esto ya como tú quieras. Desde aquí podemos seleccionar el nombre de la organización benéfica a la que queramos donar el dinero. Hay muchísimas. Así que, si quieres hacerlo, pues entonces deberías ver a cuál quieres ayudar. Y desde aquí, pues seleccionamos el porcentaje de las ganancias que queramos donar. Pero, para no complicar la cosa, lo voy a quitar. Y sigamos con la siguiente opción, que es los colores de la camiseta. Esto es por si quieres añadir algún diseño más. Desde estos recuadros, puedes seleccionar todos los colores que quieras, por si quieres que la campaña se lance en estos tres colores, por ejemplo. Y desde aquí, pues lo puedes quitar, porque no pega mucho, la verdad. Yo lo voy a poner en azul y en negro. Si quieres agregar otro estilo diferente, pues desde aquí podemos poner, por ejemplo, una camiseta de manga larga también. Pulsamos en el más y también se agregaría la camiseta de manga larga con nuestro estilo. Aquí ponemos el precio y lo mismo, 26 dólares. Lo veo demasiado, así que le ponemos 19,99. Y por cada venta de esta camiseta de manga larga, tendríamos 6,52 dólares. Agregamos otro color. Perfecto. Y así podemos seguir hasta añadir 11 opciones más de ropa. 11 diferentes productos que podemos añadir con este estilo. Si en el caso de que cuando elijas un nuevo estilo, por ejemplo, tú has diseñado tu camiseta con la vista previa de manga corta, pero al añadir una camiseta de manga larga, tus letras se han movido, pues desde aquí puedes volver a rediseñar la camiseta. Pero cuidado porque si mueves las letras de un estilo, en el otro también se mueven. Así que tienes que mirar que en los dos productos quede bien. Si ya estamos listos de aquí, pulsamos en siguiente. Y ahora ya es momento de lanzar la campaña. Es decir, de poner a la venta la camiseta que tú has creado. En título de la campaña, por ejemplo, yo voy a poner camiseta dinero online. En la descripción os puedes poner para qué tipo de persona va esta camiseta o por qué deberían comprar tu camiseta. Desde aquí elegimos la categoría, que sería vestir. Y desde aquí la subcategoría, donde quieras que aparezca. En duración de la campaña, te recomiendo que selecciones la opción de siempre disponible. Es decir, los lotes se imprimen cada tres días. Tengas las ventas que tengas, cada tres días se imprimirán las camisetas necesarias para completar esas ventas. Entonces, una vez impresas, llegarán entre 10 y 14 días al comprador. Esta será la URL para poder comprar tu camiseta. teespring.com barra camiseta guión dinero guión online. Esto por si quieres que cuando la gente entre a ver tu camiseta, vean directamente el reverso o el anverso. Yo lo voy a dejar así, que es lo normal. Y aquí, en tienda virtual, es por si ya hemos creado una tienda dentro de Teespring. Entonces la seleccionaríamos. Pero, como eso no lo he explicado aún, pues no voy a agregarla a ninguna tienda. Y ahora, vamos a proceder a crear una tienda. Pulsamos en lanzar. Perfecto, pues una vez tengamos nuestro diseño listo y nuestra cuenta de PayPal vinculada o de Pioneer con Teespring, lo que haremos será crear una tienda virtual en Teespring. Para ello, pulsamos en nuestro correo electrónico y pulsamos en tiendas virtuales. Yo aquí tengo algunas creadas desde hace algo más de un año, pero a ti te parecerá en blanco. Entonces, lo único que tienes que hacer es pulsar en crear tienda virtual nueva. Le ponemos un nombre y le damos a crear tienda. Y ya tendríamos la base de la tienda. Ahora tocaría rellenarla con nuestros productos y cambiar la imagen de cabecera, las letras y demás. Voy a traducir la página de español mejor. Y ahora, si queremos agregar productos, nos dirigimos a productos, agregar productos, y aquí nos aparecen todos nuestros diseños. Entonces, para agregarlos, simplemente pulsamos en el cuadradito pequeño que hay a la izquierda de cada producto, por ejemplo, estos dos, y luego hacemos clic en hecho. Si estamos conformes, le damos a hecho otra vez, y ya nos aparecerían en el escaparate. Ahora, si queremos cambiar estas letras o queremos agregar alguna imagen en la cabecera, pulsamos en encabezamiento o header en inglés. Y desde aquí podemos cambiar el título de la tienda, o bien cargar un logo en el caso de que tengamos uno. También puedes cambiar el color que se ve justo detrás del logo o de las letras que hayas escrito. Y si te gusta cómo queda, pues pulsamos en salvar. Luego, si queremos agregar un banner entre nuestros productos y la cabecera, sería aquí. Pulsamos en banner, y aquí deberíamos agregar una imagen. Aquí ya te pone el tamaño recomendado, 1600 píxeles de ancho por 200 píxeles de alto. Yo no lo voy a hacer. Luego, en about, porque lo he vuelto a poner en inglés, es que hay cosas que estoy tan acostumbrado a leerlas en inglés que en español me cuesta más. Entonces aquí deberíamos escribir un poco sobre nuestra historia o por qué hemos creado esta tienda o hacia quién va dirigida nuestra tienda. Y los clientes podrán verla si pulsan en about. También puedes poner la URL de tu página web, tu canal de YouTube, y si tienes alguna de estas redes sociales también. Una vez completo, le damos a save. Y aquí, en settings, que es configuraciones, pues podemos cambiar la URL de nuestra tienda, eliminar la tienda, o esta otra opción que no sé bien bien qué es. Entonces, si nos gusta cómo queda, y ya hemos guardado todas las configuraciones, pulsamos en go to store, y aquí ya podríamos ver nuestra tienda, tal y como está actualmente. Es decir, este es el enlace que deberíamos promocionar por las redes sociales, por tu canal de YouTube o por donde quieras, para poder vender tus productos. Si la gente entra y le gusta, por ejemplo, esto por 18 euros, simplemente pulsaría y le redirigiría automáticamente al producto. Donde se pulsan en comprar ahora, podrían concretar la cantidad de camisetas que quieren, la talla que quieren, desde la S hasta la 2XL, o el estilo de camiseta que quieras, si es de manga larga, manga corta, etc. Entonces, una vez lo haya seleccionado, podría agregar al carrito y seguir comprando, o directamente finalizar y pagar el pedido mediante tarjeta, PayPal, Payoneer, y las opciones disponibles. Entonces, una vez completado el pago, tú recibirías tu comisión en tu cuenta de PayPal. Y nada más, emprendedores, espero que haya quedado todo claro, y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, dejarla en los comentarios del vídeo, que yo siempre estoy leyéndolos y siempre estoy contestando, así que en unos instantes contestaré a tu pregunta. Si te ha gustado el vídeo, recuerda dejar tu like y compartirlo por las redes sociales, si crees que puede ser útil a más gente. Y por último, si estás viendo este vídeo, pero no estás suscrito a mi canal de YouTube, te recomiendo hacerlo porque publico vídeos nuevos cada semana. ¡Hasta otra, emprendedores!